Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy vamos a hacer uñas de salón arcoiris. Sígueme en Instagram como arroba de counas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Iniciaremos aplicando una base clara. Llevaremos a la lámpara por 30 segundos y repetiremos el proceso. Ahora aplicaremos el top coat. Igualmente llevaremos a la lámpara por 30 segundos. En nuestra paleta de colores agregaremos algunas gotas de painting gel blanco. Con el fin de obtener colores pasteles, entonces usaremos esmalte semi permanente de los colores que quieras y los mezclaremos con el painting gel. Recuerda que siempre debe ser mayor la proporción de painting gel a la del esmalte. Una vez tengamos los colores elegidos listos, entonces usaremos un pincel liner y luego cargaremos nuestro pincel. Ahora iremos al centro de la uña y haremos una línea de forma vertical. Luego trazaremos un en diagonal que termina en el mismo punto de la primera e igualmente al otro lado hasta formar un triángulo alargado. Ahora que ya tenemos nuestra forma bien definida, entonces limpiaremos el pincel y luego realizaremos otro triángulo a cada lado alternando los colores que tenemos. Recuerda cada vez que hagas un triángulo o una línea y terminemos con cada color, llevar a la lámpara y curar durante 30 segundos. Música 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 Una vez terminemos. Llegamos con nuestro último color, recuerda llevar a la lámpara y curar durante 60 segundos para dar un terminado totalmente seco. Luego no aplicaremos ningún tipo de producto, ya nuestro diseño está listo y está protegido. Este es el resultado. Es un diseño hermoso que yo sé que te va a gustar muchísimo. Ahora cuéntame y déjame saber en los comentarios cuál de los tres diseños te ha gustado más. Vamos con el segundo diseño y para hacerlo aplicaremos una base clara. Luego llevaremos a la lámpara y repetiremos el proceso. Música Música Luego aplicaremos mate y llevaremos a la lámpara. Música La base de esta aplicación es plana, quiere decir que trabajaremos sin painting gel, por eso usaremos los esmaltes semi permanentes directamente para realizar el diseño. Música Entonces tomaremos una pequeña cantidad con el liner del primer color, en este caso será rosado y realizaremos una línea que iniciará en la parte de arriba y terminará en el diagonal derecho. Música Recuerda llevar a la lámpara cada que vayas terminando un color debido a que ese esmalte semi permanente y se regará fácilmente. Entonces debemos asegurarlo llevándolo a la lámpara, luego aplicaremos el segundo color y de nuevo a la lámpara, así lo haremos consecutivamente hasta obtener todos los colores. Recuerda que todos deben terminar en el mismo punto, todos deben terminar en una parte más delgada e iniciar una parte más gruesa. Música Música Al trabajar con esmalte semi permanente debemos tener en cuenta que siempre necesitará una capa protectora, así que aplicaremos o top coat o en este caso yo aplicaré mate. Música Una vez salga de la lámpara entonces lo veremos así, luego procederemos a terminar nuestro diseño usando painting gel blanco. Música Con la ayuda del dotting tool realizaremos dos pequeños lunares, luego con la parte más delgada del dotting y sin agregar más painting gel bajaremos hasta formar el corazón. Ya puedes usar el pincel de detalle y pulirlo si es necesario. Música Una vez hayamos dibujado el corazón entonces con el pincel de detalle le agregaremos un poco de volumen en la parte interior. Esto con el fin de que se vea como en relieve y se vea un poco más gordito, se va a ver mucho más bonito. Música Música Ahora vamos con unas pequeñas iluminaciones, entonces vamos a hacer una cruz y luego unas líneas en diagonal que terminaremos con un lunar en el centro. Música Para completar el diseño agregaremos algunos lunares con el dotting tool y su punta delgada. Música Finalmente curaremos en la lámpara por 60 segundos ya que tenemos un volumen superior de painting gel. Y listo, este es nuestro segundo diseño, cuéntame que tal te parece. Y vamos con nuestro tercer y último diseño. Música Para esta decoración también usaremos una base clara. Música Para que se vea más lindo el fondo entonces usaré el gel de saturación Aurora de Deco Uñas y lo colocaré sobre toda la superficie de la uña. Luego de que se nivele un poco llevaré a la lámpara para su curada durante 60 segundos. Música Ahora aplicaremos el top coat y de nuevo llevaremos a la lámpara. Música Para este diseño usaré painting gel y lo mezclaré con otros colores hasta obtener unos tonos pastel. Esto con el fin de usarlo en la superficie de la uña y que quede con relieve. Música Con la ayuda del pincel de talle de deco uñas tomaré una pequeña cantidad e iré de un poco más. Degradando los colores es decir vamos a ir tomando desde un tono claro. Voy a realizar tres líneas y voy a llevar a la lámpara. Luego voy a cambiar de tono voy a realizar también tres líneas descargando más en los laterales y haciéndolo más delgada en la parte central. Y cada vez que realice las tres líneas y que cambie de color debo llevar a la lámpara. Recuerda que debes de hacerlo un poco rápido debido a que los colores también tienen esmalte y pueden regarse hacia los lados. Música Una vez terminemos de hacer todas las líneas llevaremos a la lámpara durante 60 segundos. Luego en la parte donde se encuentran todas las líneas agregaremos una pequeña cantidad de gel y allí pegaremos algunos cristales con la ayuda de un lápiz de cera. Música Igualmente llevaremos a la lámpara. Y listo este es nuestro tercer diseño y espero te haya gustado muchísimo. Recuerda que puedes dejarme tu comentario y decirme cuál de los tres diseños te ha gustado más. Si te ha gustado este video recuerda suscribirte a mi canal, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones. También te invito a visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso, bye. Música Gracias por ver el video.